¡Suscríbete! ¡Vale! Swashin con Rippo diciéndole Sunny Son tanto coca, me parece funny Yo quiero flota, no quiero un gummy Que quisieran otra, yo voy por los manis Yo estoy prendido, estoy escuro, yo Shani Pienso porque sé que todo está for me Like a fan, mentiras no Shani Porque me sobran tu shock y las manis Tapos en tapos como Johnny Ramos Yo estoy diseñando que to' tocar un down Camiendo sano, saltas mis manos Sato con tapos como Johnny Ramos Yo estoy diseñando que to' tocar Camiendo sano, botas mis manos Siendo el negocio y me fumo una pano Los raperos también están creyentes Me sientan malos, to' testes los pijes Reggae contarlo vos viste, esos wechines son todos pan tristes Oh my god, te fuiste, bajaste, caíste Con alguien que estamos, rechazos Pa' que hermano, te confundiste Oh my god, te fuiste, bajaste, caíste Swagging on yo bichas, tici pita, lo perdiste akarde, tici pita Tici pita, bichas, no sabias Elική Elif 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 Gracias.